bueno ya hemos vuelto de vacaciones estoy aquí con sergio que tiene su canal lcv mtv tenéis que suscribiros y mirar los vídeos que hace de rutas muy guapas estamos aquí en marruecos en el asla que nos hemos venido los dos de vacaciones y bueno marruecos y nada que él se pilota toda la parte oriental de la sierra de guadarrama que es súper guapo hay mucha menos gente que en la parte occidental que me piloto yo de cercedilla y toda aquella parte y hoy viene aquí a enseñarme el condalindo que es una de sus clásicas rutas que hace con clientes y con amigos y con gente como yo con impresentables como yo no había subido hasta aquí nunca y voy a hacer la bajada esta que él tiene también vídeos ahí en su canal que tiene una pintaza tremenda para ver cómo es así que nada venga vamos para allá bueno pues ya empezamos aquí un poquito la bajadita que promete ser de los melonares épicos si queréis subir aquí ataron los machos porque son 19 kilómetros de subida mil metros de desnivel así que ojito vamos se sube bien pero tiene unos rampones por un cortafuegos y luego camino muy roto y bueno mira esta parte mola un huevo no está guapo es sergio aquí a nuestra derecha está el valle de los zoya y bueno la pena eso que hemos pillado la calimaza esta que ha llegado de áfrica de donde haya venido y hemos madrugado un poco porque va a hacer un montón de calor y es una pena porque como digo no había subido aquí nunca y mira el día que subo pues no se ve nada hombre se ve pero no son vistas así de muy largo recorrido molan estos senderos cresteros mucho me encantan me trabó aquí hay un pasito técnico que nada sinergia como siempre pensaba que era más rollo pista rota estamos aquí en el mondalindo 20 kilómetros de subida joder qué guapo tío unas vistas espectaculares qué pena tío la puñetera calima se ve todo aquello de la morcuera y todo eso pero vamos hoy no se ve un pijo mola mucho este senderito pues ahora el melonar aquí que ya un poco lo he visto en los vídeos de sergio pero joder mira qué paisaje es guapísimo no no hay pocas no hay pocas sí aquí es el sitio ideal para cargarte un cambio una rueda o algo bueno y no está tampoco tan mal vale aló bueno bueno con este tramo como mola qué chulo bueno, me lo esperaba peor, la verdad me esperaba más piedras todavía estoy un poquillo oxidado que llevo sin montar un huevo me he ido de vacaciones y he vuelto y nada, llevo yo qué sé, 20 días sin coger la monta porque también en junio por ahí nos hemos hinchado y por primera vez en 8 años me fui sin bici de vacaciones ya me contaréis en los comentarios si os vais de vacaciones, si os lleváis la bici o no yo siempre me la llevaba pero ya estaba un poco quemado este año y he decidido irme sin bici muy a gusto la verdad y bueno, luego he vuelto y he estado ahí montando mucho con la de carretera y bueno pues ahora primera ruta que me hago pues una ruta bastante técnica llevaba yo el casé suelto todo es llave ahí para meter tan crack no soy bueno con que tengamos para bajar que no vaya demasiado suelto a ver si podemos con un trozo de cámara con dos pues se ha aflojado el casé yo oía un ruido pero no sabía que era y Sergio me ha dicho eso es que llevas el casé suelto y efectivamente me pasó a mí el otro día y mira me eché la llavecita esta a ver apriétale casi, ¿no? no, espera a ver si se va a doblar el disco que también son más delicados que su puta madre bueno lo hemos podido ahí apañar un poquillo pero vamos sigue suelto esperemos que no haya ningún problema bajando aquí creo que iba a soltar un poquito el freno pero que sí que sí que suena vamos y uuuhu como mola ahora hay un polvo está todo vamos super seco super seco se me ha sueltado aquí en el mondalindo este hasta los empases vamos llevaba suelta hasta la dirección con eso de no apretar mucho las cosas para que no se rompan al final las llevo todas medio sueltas con el polvo ni se ve macho a ver si llueve un poquito porque el terreno está demasiado seco pues esta bajadita ya la conozco la hice hace unos cuantos años bastantes y me encantó lo que pasa que es estaba el terreno muy bien claro era en primavera y ahora suelto suelto arena pura la rama en el sol la cabeza coño esto mola un cojón esta parte y si esto está tremendo hay que ir muy fino con los frenos porque cuando frenes un poco fuerte en cualquier sitio te derrapa la rueda te vas al suelo cagando leches cuida aquí que no paras te va aipar te va aipar y así no te va aipar ¿Hay resto? Gracias, buenos días ¡Ya resto todo! ¡Por ahí encima! ¡Ah! Vaya rutón Sergio, no me lo esperaba tan bueno, la verdad es que me ha encantado Una bajada espectacular, super flow, super guapo Y nada, aquí hay que venir cuando esté el terreno mejor Porque ahora está, vamos, delicadísimo Muy seco, muy polvoriento El próximo día vamos a probar otras dos bajadas diferentes Para que las conozcas Un poco más técnica, pero te van a gustar también Pues nada, pues bueno, aquí ya Final de ruta Que lo de siempre, que estamos aquí de relas, de vacaciones Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, suscribíos y todo eso Venga, find your flow Y suscribíos al canal de Sergio, LCV Mountain Bike Que tiene unos rutones espectaculares, muy guapos ¡Venga!